En el rastrillo de mi vida, el poeta Germán Terrón esparce poemas traídos de cualquier rincón de su alma. Amor, dolor, tristeza, esperanza, lucha, rebeldía, indignación. Un jardinero de sueños y versos, que el tiempo y el desamor tiñeron de blanco y negro, pero también luchador por la libertad. ¡Gracias!